hola amigos bienvenidos a whisky bubu vuestro canal de whisky y mucho más bastante más y hoy vamos a seguir explorando sabores en este caso vamos a salir del brandy y vamos a probar una cerveza una cerveza que en este caso es la upa tovarich que está acabada en barricas de arbeck y bueno y es una la cerveza bueno el whisky no deja de ser en su fase sus fases iniciales una cerveza lo pasa que luego ya con él con la desilación se convierte en whisky pero en este caso vamos a comprobar la curiosidad de esta cerveza que está acabada en arbeck y que es de una fábrica española de cerveza situada en vizcaya en gordo gordojuela en gordechola en vasco en euskera y que están haciendo una serie de productos de excelente calidad y han experimentado con otros con otros whiskys y con otras y con otras bebidas por ejemplo sacar una edición acabada de lo porto también sé que sacaron una edición que no he probado en la bullying en jack daniels o sea que bueno que ya experiencia tienen en esto de de hacer estos maridajes un tanto un tanto curiosos aparentemente pero bueno no deja de ser un uso cada vez más extendido de hacer estos estos caminos de utilidad de sinergias entre entre en el mundo de la industria del whisky utilizando barricas de vino de jerez de porto cervezas que utilizan barricas de whisky o vino o brandy o sea que bueno que es una cosa que empieza a hacer que empieza a ser habitual y que y que el consumidor los consumidores muchas veces demandamos esta esta especie de experimentos estaba acordándome también de rodríguez sanzo el vino vino este el tempranillo de toro que está acabado en barrica de whisky o sea que bueno que son cosas que habrá que hay que probar y y a ver que nos que nos sugieren porque al final el mundo del del whisky no deja de ser un mundo de recuerdos de sensaciones de evocaciones y es un es un mundo muy muy sensorial y muy sensitivo entonces bueno sin más preámbulo vamos a hablar un poco de esta cerveza como se ha dicho desde el ahogar es la upa tovarich arbeck qué más os puedo decir está envejecida en barricas de whisky arbeck pero el kindleton que es una edición especial que sacaron en 2014 la destilería arbeck era con motivo de una es una edición limitada que se sacó en su momento en el 2014 la botella valdría unos 150 euros y ahora cuando la quieres buscar de 400 500 euros no bajas y si la encuentras y era de un proyecto benéfico que estaba auspiciado por el príncipe de gales para para potenciar dotar de medios y recursos al medio rural de las highlands y bueno y con el dinero que se recaudó creo recordar que leí que se hizo un un centro social en por él en ayla en su momento decían de ese whisky que no tengo la oportunidad de probar pero si os he puesto aquí los los árboles que tengo el 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 cinco años el wibistic es es brutal el clásico diez años wiki tail o como se diga mi galés no es y el ano a no estaba aquí para acompañar a la cerveza y y la gente de arbeck que decía que era una expresión que sobre todo buscaba potenciar o lo que se hiciera muy presente el tema del del humo y eran whisky muy muy especial muy picante por lo tanto supongo que estaría acabado en barricas de roble americano bueno eso lo que puedo decir del whisky porque ya os digo es un whisky que es que es muy 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 difícil de encontrar y no he probado y la edición de kiddleton pues la curiosidad kiddleton es son unas ruinas de una iglesia que están al lado de la destilería de arbeck y es conocido sobre todo por la cruz de kiddleton que es una cruz con de origen celta pero está ya cristianizada su origen está adaptada quiero recordar que en el siglo 8 y con la llegada de las misiones del clérigo columba el clérigo irlandés en escocia pues ya se cristianizó toda esa esa parte de escocia y mediante esos sincretismos religiosos pues se tomaron los elementos que venían del mundo celta y se cristianizaron en este caso está cruz que tiene unos motivos que está el sacrificio de abraham y con con isaac o sea que tiene encima esa labor didáctica de enseñar parte de las escrituras y bueno está situada pues ya os digo en las ruitas de la iglesia está la parte donde está el cementerio y bueno esa es la parte que podemos hablar del whisky que no hemos podido probar pero ha estado esta cerveza 12 meses en una barrica que ha contenido whisky arbeck de kiddleton o sea vamos a ver si cuando probamos la cerveza encontramos esos esos toques de humo de picante que que decía la gente de arbeck pues nada sin más lo vamos a abrir porque es la primera vez que cae de una cerveza y más en un canal de whisky o sea que vamos a ver bueno lleva un lleva un sello de cera vamos a antes de abrir un ver un poco la etiqueta a upa tovarich es un rusian imperial stout que es son las cervezas que tienen una alta un alto contenido en alcohol y en malta el lúpulo de malta y la concentración alcohólica al grado alcohólico son 13,5 o sea que es que es una una gradación alta para una cerveza y por lo tanto la temperatura de servir normalmente cuando son cervezas más ligeras suelen ser temperaturas más bajas suelen recomendar entre que no sea menos de un grado uno o dos tres grados para esas cervezas ligeras y para las cervezas que son más con más carga alcohólica pues pues la temperatura suele estar entre los 12 13 grados es sólo que 12 13 14 grados lo que suele recomendar de todas formas la he tenido en el frigorífico la sala ha sacado hace un buen rato o sea está fresquita pero pero bueno no 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 está caliente d eso seguro y qué más pone la etiqueta por la parte trasera pone los ingredientes agua malta de cebada avena lúpulo y levadura y de la fecha de caducidad que es el 3 de 2027 y bueno poco más poco más vamos a ir abriéndola y tengo esa curiosidad por ver por ver si hay esas esos ecos de whisky vamos a ver color oscuro un aspecto espectacular tiene una capa de espuma bajita y que tiene poca retención va bajando tiene un color la espuma un color canela bonito color canela café canela como veis va desapareciendo la espuma rápidamente es un color negro opaco precioso claro aquí sigo el ritual de una carta de whisky la carta de cerveza no sé exactamente cómo serán ya me disculpáis de alguien que sepa más de cerveza dirá pero qué hace eso no es así o tal pero bueno bueno como veis la espuma ha desaparecido un poquísima retención de la capa d de la cerveza que se forma aquí tiene un aspecto como si fuera un licor aquí sí que nos recuerda un poquito al whisky pero bueno un poco más podemos decir de lo que se ve visualmente no entonces vamos a vamos a probarla y a ver qué a ver qué encontramos pues fijaros si he encontrado una un recuerdo a licor a whisky es muy cálida que también seguro que viene dado esa calidez por por la concentración alcohólica de más de 13 grados es muy intuoso es una cerveza muy intuosa muy muy melosa en la boca y una densidad interesante ya no queda nada de espuma la primera sensación que me viene es todo eso que os he dicho de densidad de cuerpo de calidez el toque alcohólico el toque un recuerdo al arbec unos toques salados marinos me viene un recuerdo a marisco dulce me viene unos toques dulces que a veces oscilan entre la canela y la vainilla un poco frutal unos ligeros toques a humo un poquito de madera un poquito de madera se pasó de un año en la barrica es una cerveza muy rica porque además no es no es nada para tener 13 grados con 5 se bebe muy bien tiene peligro esta cerveza porque entra muy bien y tiene esa paleta de plural de que va de lo salado a lo dulce es más salada que amarga amarga yo no no la veo no le noto toques amargos los ligeros toques amargos propios de la cerveza pero pero entra muy bien otra vez los toques a marisco y a pescado la herencia de que ha dejado el arve si se nota se nota en ese en esos toques salados en unos ligeros toques de humo ahí sí que el ahumado está muy contenido el retrogusto si me viene me huele un poquito amargo la verdad que es una cerveza muy interesante yo creo que acompañaría bien me acompañaría bien para para un buen plato de carne o de pescado una parrillada de pescado estaría muy bien una sepia, un pulpo unas sardinas, unas sardinas asadas le iría estupendo esta cerveza sí, seguro, seguro una ensaladita de tomate y cebolla y esta upa tovar y sarbeck le iría muy bien hay un poco de chocolate amargo le viene ahora y la madera otra vez la madera bueno pues conclusión me parece vamos a dar para poder bien que se vea la etiqueta me parece una cerveza muy interesante y la gente del ahogar le felicito han conseguido un buen producto esta cerveza la conseguí en Alcalá de Henares en la birroteca una tienda especializada en cerveza en mi pueblo en Alcalá de Henares situada en un sitio en pleno centro de Alcalá en la plaza de los irlandeses como no la llama Javier, Javi y os recomiendo si algún día visitéis Alcalá pasar por la birroteca la plaza de los irlandeses y vais a encontrar un catálogo de cervezas impresionante ahí vais a contar cerveza de todos los sitios del mundo y auténticas maravillas y luego ya aprovechar y ver Alcalá que vale la pena el casco histórico tomar unas tapas comer y pasear todo lo que es la calle mayor esa calle con soportales más grandes de Europa del mundo jalonada llena de columnas de la antigua ciudad de Complutum tiempos de Roma y bueno Alcalá tiene todos esos encantos y más para que lo podáis visitar y donde podéis encontrar muy buenas cervezas en la birroteca y nada y yo pues encantado de haber probado esta cerveza acompañado de de Miss Arbeck y como veis además aquí el 10 viene la cruz no sé si se verá bien la cruz de de Kildoman no sé si se ve bien de todas formas bueno en la de la portada del vídeo pondré pondré alguna imagen para para que la podáis la podáis ver y nada pues pues ha sido un placer hacer una cata de cerveza repetiremos seguro y seguiremos con explorando sabores con otras con otras bebidas que tienen que ver con el whisky directo o indirectamente seguro como los brandies los coñal los oportos el moscatel estúbal cervezas vinos o sea que que el mundo del whisky siempre tiene amigos siempre pues nada espero que os haya gustado el vídeo y bueno y un último trago a vuestra salud muy rica muy rica la cerveza bueno pues nada muchas gracias y nos vamos en el siguiente gracias 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 gracias